las noches latinas de cada jueves se celebran en blue martini de kendall donde disfruta toda la comunidad latina de la ciudad del sol lo que es lo que tiene es que aquí viene la gente de kendall la gente de west cheshire la gente de la gente doral la gente homestead cayo hueso miami lakes brico pero más que nada nosotros nos dedicamos a lo que es esta parte de la ciudad y quiero darte este mensaje a venir una división que nadie se le imagina hay un personaje que se llama otahola yo lo quiero mucha gente lo odian otras personas lo quieren esto que viene va a ser yo no me lo imaginaba yo pensaba que iba a venir a lo mejor en cinco años de hoy pero esto que viene de la de la de la dividida que se va a dar miami con cuba no se lo imagina nadie estamos hablando de la fiesta ahora les digo este es el lugar para que ustedes vengan a usar blue martini de kendall los jueves de su casa y tenemos a chocolate en vivo tenemos a bianca en vivo esto va a ser una locura si no estuviste te lo perdiste bianca y chocolate mc eran los encargados de poner a bailar a todos en el centro nocturno para sentir la presión política a la que se han estado viendo los cantantes cubanos en sí expresó que él no tiene problemas en hablar de política lanzando así una indirecta a compañeros del género sí tranquilo veo sí quiero andamos como desde de 10 años eso sí es así ¡Ey! Tú sabes, en estos días me voy a sentar, voy a obligar a una foto, tú sabes que es un aliento listo grande en el cuarto. Tú sabes que a mí me gusta calentar los lags, mantenerlos calientes, bien calientes, para que no se me los tome. Tú sabes que a la gente no le gusta el lag caliente. Entonces, cuando tú se los calientas como él, no se los tome. Y te lo dejan para a ti cuando tú te lo enfríes, para que te lo tome tú. Porque a ti te molesta que tú veas una... Mira, boludo, vamos, ponte en menudo, ahora que tú tengas tu casa, págata, y tú tengas dos o tres invitados al mercado, tú tengas tus lags, los que tú te tomas todos los días, y tú pongas tu trabajo, y te hayan tomado tus cervezas. ¡Oye, es tuya! ¡Le vas a descargar! ¡T plató! ¿Tú sabes cómo es que se muere uno con sus lags, eh? Voy a hacer... ¡Ahhh! ¡La mostraba Javier, Javier! ¡Hola! Listo. ¡Ah! Listo. No te pillas todo. En estos días... En estos días... Voy a tomar un 10 y me voy a meter en el estudio... y vuelve a ser una mansión, una mansión completamente en contra de la dictadura de los castros. Porque ya veo que la gente está como que picante, veo que la gente como que quiere reventar. Y entonces aquí lo que hace falta es la dinamita, para que haga más fácil. Ahora, ese cuadro no lo necesita, ya le voy a poner ese cuadro. Por eso tú sabes, ustedes saben, ustedes siempre tienen que tener presente que es fuego con la PNR, juego con la PNR, ¿ok? Siempre tienen que tener presente que es fuego con la PNR. Sí, la vamos a echar. La vamos a echar. Para que la canta la gente. Él, pero Dios. Con esta se da. Verdaderamente, ustedes saben cómo pienso yo. Y yo necesito, como lo necesita usted, nuestro país, con una libertad. Y necesitamos las cosas que sabemos que necesitamos. Pero por el momento no las tenemos. Y como no las tenemos, es fuego a la PNR. Hola, policía. Vamos con la PNR. Hola, PNR. Policía, policía. No te vengo a pasar eso. Tocando con un chino, un rango, lo correcto. Porque buscando con un tío, correctamente, correcto. Policía, policía. No te vengo a pasar eso. No me metes un agua que te hace poco. No te vengo a pasar eso.